Yeah, yeah Envy is a sign of admiration Hate is the epitome of destruction Tal parece que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida, pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Y te quiero aquí Que me pongan una tabla pa' que se oiga más bonito Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando mi amor Taconeando Taconeandole, 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 taconeandole Que bonito es este baile Taconeandole se llama Es para toda la raza Que tiene gusto en el alma Taconeandole, 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 taconeandole No, que no bailaba, mi tío No, que no bailaba, mi tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale, chaparrita! Al cabo que mañana barra Continuamos Y se baila, se baila, se baila Y tengo una burra que voy a recorrer Que tiene de arriba ese mollagación Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y cuando se agachan la cola pintora Y si no caminan en tanto la cola Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Y tiene la vista mirada que tú Y a veces le gusta igualito que tú Tres, cuatro Con los hijos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Baila